Esto no puede ser minoico. ¿Qué es esto? Malaka, es real. Por los dioses. El cordel que usa Teseo para recorrer el laberinto. Veamos qué hay al final. Obra de una criatura enfurecida. Este debe de ser Nikios. ¿Un anillo? Quizá lo quiera Ardos. ¿Un anillo? Quizá lo quiera. ¿Un anillo? Quizá lo quiera. Ya he pasado por aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡No puede ser! ¡He matado al Minotauro! ¡A matar estaría orgullosa! ¡No差 photos! ¡Dócient experiência! ¡Awerte! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh! ...cangas… El minotauro ha muerto. Gracias por tu ayuda, Ardos. ¿Y mi pater? Registré el laberinto y... Lo siento, Ardos. ¿Cómo que lo sientes? Escucha, dijiste que lo traerías. Me has mentido. Vuelve a buscarlo. Ardos. ¡Lo prometiste! Está muerto, Ardos. La muerte es algo natural. Tenemos que aceptarla. Me temo que me olvidaré de él. No quiero olvidarme de él. Quédatelo. De recuerdo. Su anillo. Gracias. Gracias. Deberíamos irnos de aquí. ¿Qué vas a hacer ahora? No lo sé, mis dios. Sin pase. No lo sé. Igual lo podéis averiguar. Puntos. Ardos. Nunca estarás solo. Siempre habrá alguien a quien le importes. No te metas en problemas. Ya sabes que no te lo puedo prometer. Yo me ocuparé de eso, mis dios. Gracias. Vamos a casa, Ardos.